Y el puñal de su marrecida me está haciendo mucho daño, me duele mucho la herida. Al asfío me da un regaño y tú me friegas la vida, carotarito del canto. Y el puñal de su marrecida me está haciendo mucho daño, me duele mucho la herida. Al asfío me da un regaño y tú me friegas la vida, carotarito del canto. Y es que tu canto a mi giro, al pasar por el caraño, carotarito me recuerda el amor mío. Que me ha dejado vacil y otro, pero sin rebaño, solitaria, esperrovilla y arrastre de amor los años. Y así no vuelvo al huerto, pero... Por eso le soy sincera, de que lo extraño lo extraño.